No te quiero Que la distancia se devore nuestra miel Y perdamos la fe No te quiero tener Y cuando menos piense perderte otra vez Me duele hasta la piel Dentro de mí Semillas tengo de ti Y sin ti Puedo querer morir Quiero sentarme a llorar Sacar de adentro mil cosas Que te quiero decir Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme al amor Darte unos besos Que quizás tenga que robar De tu boca mía 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 No te quiero perder Que el amor se acabe Y vuelvas a querer Otro sabor a miel No te quiero tener Porque tanto te amo Comienzo a conocer La intensidad de mis seres Dentro de mí Semillas tengo de ti Y sin ti Puedo querer morir Quiero sentarme a llorar Quiero sentarme a llorar Sacar de adentro mil cosas Que te quiero decir Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme al amor Darte unos besos Que quizás tenga que robar Ve tu boca mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh no, oh no